A ver niños, vamos a ver cómo andan en las matemáticas. 5 más 5, 10, 3 por 4, 12. ¡Excelente! Se nota que estudian. Cuando tengo alumnos sobresalientes es porque en su casa le dan Fosfo B12. A ver niños, ahora vamos con historia. ¿Y qué quiere que le explique la historia? Fosfo B12, de venta en todas las farmacias del país. No aceptes sustitutos.